Hola, Poncho, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás? Salud con mucho gusto en esta mañana. Oigan, estoy muy emocionado porque nunca me toca convivir con Nayeli y el día de hoy traemos mucha información de los famosos para platicar. Así que espero, Nayeli, que tengas tu media hora porque venimos a desciflar y a platicar todo lo que está ocurriendo en el mundo del espectáculo. Al final, mira, hasta con guitarra te muevo a despedir porque te voy a cantar. Oye, me encanta porque todo el están que tienes. Si vengo, vengo bien. Oigan, nos vamos yendo ya con la información de los espectáculos. Déjenme poner aquí la guitarra. Vamos a platicar de música y es que el día de ayer justamente la banda de Killers llegó a la Sultana del Norte para presentarse en su primera de dos noches aquí en la Sultana del Norte en esta deuda que tenían justamente con el público regimontano ya de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque justamente ya era un concierto que tenía ya su tiempecito que habían pospuesto debido a la pandemia. El día de ayer llegó la banda de Killers, dijo Estamos vivos y estamos felices de reencontrarnos con ustedes. Estuvieron obviamente recetando lo mejor de su música, éxito tras éxito. La agrupación inició su velada en punto a las 21.30 horas y bueno, Brandon Flowers junto a todos sus compañeros de verdad. Los que hemos vivido un concierto de The Killers sabemos que también son de las mejores bandas de música, de rock a nivel mundial. Esta banda originada en Las Vegas ayer recetó lo mejor de sus temas como estamos viendo en pantalla. My own soul warning when you were young. Humans, todos esos temas que la verdad nos ponen a bailar y cantar como locos. Pues sí, justamente eso sucedió el día de ayer. Vamos a escuchar parte de esta presentación de la primera noche de The Killers en la Sultana del Norte. La Sultana del Norte y todos los confirmamos, como les menciono, si usted ha sido parte de uno de los conciertos de The Killers, híjoles, mire, piel chinita aquí mis compañeras también con tan solo este fragmento que pusimos de la agrupación. Hoy llega la segunda presentación aquí en la Sultana del Norte. Bueno, cambiemos de información y vamos a seguir hablando de música, no tan famosos como The Killers, sino de un principiante. ¿De quién estamos hablando? Del hijo de Yuridia, Phoenix Guerrero, que es el hijo de la cantante Yuridia. Ayer compartí a Yuridia que su hijo ya se la sube cantante. Ya escucha aquí en El Chicharo, ¿qué? ¿Cómo que un hijo? En redes sociales también mucha gente dice, ¿cómo que tiene un hijo? Sí, bastante grandecito el chamaco, porque ya tiene como 16, 17 años. Bueno, pues el día de ayer estuvo presentando su más reciente sencillo, o el nuevo sencillo, el cual se titula Hijo de... ¿De qué cree usted que habla? Pues, obviamente, de que es el hijo Yuridia, pero no lo habla tratando de aprovecharse de esta situación, sino que él dentro de esta letra musical dice que, bueno, está lanzándose a la música, que quiere ganarse su propio espacio y no solamente ser el hijo de... Así dice justamente la canción, refiriéndose a la cantante Yuridia. Ayer fue ella quien compartía parte de este video a través de las redes sociales y él, pues, está muy feliz también de llegar ya de lleno al mundo de la música. Es, pues, esos corridos como están ahorita de moda, corridos tumbados. Ahí en redes sociales había muchos comentarios en contra, porque la verdad es que decían, hombre, este muchacho no sacó el talento de su mamá. Es que ya sabe que esos corridos tumbados pues no necesariamente cantar, ¿verdad? Porque creo que cualquiera aquí podemos cantar. Y, bueno, pues, así suene bien feo. Ya son bien exitosos todos los que cantan este tipo de música. Pero, bueno, Félix Guerrero, pues, se lanza justamente la música con este tema titulado Hijo de estar muy al pendiente. Habrá gente que le guste, habrá gente que no. Entre los que no, estoy yo. Tengo que serles sinceros. Pero, bueno, y ya para finalizar, vámonos ahora con más información y hablemos, oiga, temas internacionales. El día de ayer se dio a conocer este video de los últimos minutos, desgraciadamente, de la directora Jalina Hutchkins, directora de fotografía de la cinta Ross. Esta cinta que, bueno, pues, ya prácticamente quedó cancelada. La tragedia que ocurrió el pasado mes de octubre cuando muere ante el disparo que, pues, sin intención, obviamente, hizo el actor Alec Baldwin, lo cual generó un escándalo de tamaño mundial. Pues, ayer se develaron justamente estas primeras imágenes que estamos viendo en pantalla. Los últimos minutos de la directora cuando le están dando los primeros auxilios después de que se, pues, ocurre este disparo por parte del actor. Sabemos todo lo que ocurrió después. Hoy día, todavía la investigación está pendiente. Está a medias, está incompleta. Y es que hay muchos factores que todavía faltan. Se tiene que investigar el teléfono del actor que tiene mucho tiempo, que se dice que ya tiene que entregarlo. Pues, todavía no. Miren, vamos a ver parte de estas imágenes que ayer se compartieron a través de las plataformas digitales. Miren, vamos a ver parte de las plataformas digitales. Que fuertes imágenes, Poncho, porque estas imágenes no las sabíamos. Obviamente, lo habían contado, tú no las habías contado aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, pero ya verlas precisamente a la directora moviéndose en el lugar, también precisamente de fotografía, a todo el stand, toda la policía, el movimiento también de 9-11. Es realmente muy impresionante estas imágenes. Totalmente. Y lo que también muchas personas decíamos ayer cuando veíamos este video, se veía en sus cinco sentidos la directora. Obviamente, nadie puede saber qué es lo que estaba pasando en ese momento, aunque lo podemos más o menos imaginar, pero se veía consciente, se ve dónde mueve la cabeza, como que se escucha que está hablando con los paramédicos que le están dando los primeros auxilios. Y bueno, desgraciadamente, todos ya sabemos cuál fue el trágico final de esta situación. Pero bueno, sin duda, estas imágenes han dado mucho de qué hablar y como mencionamos, la investigación aún sigue. Ayer que se divulgaron estas imágenes, justamente dijeron en qué paso van, en qué proceso van. Están a medias. Yo creo que en esta investigación faltan muchos puntos por concretar y por supuesto que estaremos muy al pendiente para ver cuándo termina este caso y cuál es la resolución. Recientemente, pues había dado un informe por parte de autoridades, pues bueno, no tan oficiales, no México, donde se decía que el actor Alec Baldwin pues era una víctima también porque había utilizado un arma simplemente siguiendo las indicaciones como actor. Y bueno, ahora en sí, faltan las, pues ahora sí que la investigación de la policía de Nuevo México para que pues detallen y definan quiénes son los culpables de esta tragedia. Pero bueno, pues así la situación y por supuesto que nosotros vivan pendiente de esto y de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Oye, Poncho, la verdad yo te felicito porque me encantó la sección, me encanta también el estanque que tienes ahí atrás y enhorabuena que sean muchos en vivo de esta manera, seguir nosotros aquí colaborando con mucha información de espectáculos. Muchas gracias y bueno, pues nosotros vamos a estar al pendiente. A mí me encantaría tener mi programa de media hora pero le tengo que dar espacio a mi compañero Rafa que le veo muy triste a aquel lado. Así que bueno, pues regreso contigo y próximamente aquí te invito también un cafecito, una guitarrita y echamos al chat mucho más a gusto. Ya, ya se está poniendo celoso Rafa. Muchas gracias, Poncho. La lágrima, hasta aquí la veo. Buen día. Unos minutos a mi compañero. Regreso contigo, Nayeli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!